Muy buenas, pues ya estamos aquí. Espero que hayáis descansado, ¿eh? Te cuento las cuatro noticias que están en todas partes y así te ahorras tener que andar buscando por ahí. Ah, antes de empezar, importante, la gente que está morena lo sabe, ¿vale? Los que están morenos lo saben. O sea, te lo digo por si te reencuentras con alguien que está más moreno, no hace falta que le digas, bueno, estás moreno, ¿eh? Porque lo sabe y se lo han dicho ya 12 millones de veces. No seas tú la 12 millones, uno. Dicho esto, al lío. Lunes 9 de septiembre. Si cumples años hoy, muchísimas felicidades. Entonces, Día Internacional de la Belleza y de intentar convencer a quien se quede embarazada que no beba alcohol porque no es lo que mejor le viene al crío. Y respecto a las noticias, vuelta al cole, así que cuidado en las calles donde los padres se aparcan en doble fila porque las puertas de los coches se abren y se cierran como si fuera el juego ese de darle martillazos en la cabeza a los topillos. Edmundo González, que es el tío que dicen que ganó las elecciones en Venezuela, pero que Maduro dijo, aquí mando yo y punto, tráeme al tipo este que yo se lo cuento. Pidió asilo político en España y llegó ayer. Ada Colau ha dicho que a finales de octubre se pira del ayuntamiento. El escritor Antonio Hernández, que ganó el Premio Nacional de Poesía en 2014, ya no está con nosotros. Pedro Almodóvar ganó el León de Oro de Venecia por su última peli, La habitación de al lado se llama, en motos. Mar Marquez ganó ayer en Misano, me la agarras con la mano. ¿Por qué mierda he dicho esto? No lo sé. La Vuelta Ciclista a España la ha ganado Primoz Roglic, que es un nombre que si veías Primos Lejanos, pues te recuerda al Primo Larry. Los Juegos Paralímpicos terminaron ayer y España se ha traído 40 medallas para acá. Y en fútbol España le ganó ayer a Suiza 4 a 1. El viernes volvió del espacio una cápsula que tenía que traer de vuelta a dos astronautas, pero la NASA dijo que no se fiaba y que ya los traerá, se han quedado allí. Se fueron para ocho días, llevan ya dos meses y pinta que hasta el año que viene en ADENA. Así que si alguna vez la NASA te dice, vamos al espacio un rato, tú diles que te follen ratos, que ya sé yo lo que es para ti un rato, desgraciado. En música, la semana pasada sacaron cosas, Nick Cave, Merino y Muardo, cada uno la suya, no juntos. Y juraría que esta tarde a las 7, Apple presenta cosas nuevas, entre ellas el iPhone 16, que imagino que será como el 15, pero con otra cámara más y más moderna y un chip última generación G3 Splanchis Flanchis Ball. Si te funciona el que tienes, no te líes. Si no sabes qué comer, hazte arroz con pollo al pesto. La frase de hoy es, el comienzo es la mitad de todas las acciones. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Ah, por cierto. Había una vez un tipo que dedicó tres años de su vida a encontrar las palabras exactas que sirvieran para que quien las escuchara no pudiera parar de reír a carcajadas al mismo tiempo que se daba cuenta de que estaba muy, pero muy lejos de estar solo en sus movidas y que remontar era posible. Y por lo que decía la gente que las escuchaba, aquellas palabras funcionaban. Así que si tecleas en Google, punto para los locos, libro, ya podrás tener tú esas palabras contigo para siempre. Nos vemos mañana, ¿vale? He echado de menos esto, la verdad. No os voy a engañar. Mírame, hostia, que da tiempo. Mírame, mírame. Te quiero. Pasa buen día.